¿Quieres invitar a Lili? He hecho un palomazo cantando, por favor Lili Vamos a portar con el tema de la edición Vamos a ver lo que dice Y aquí Y aquí es la Maki Y aquí es la Maki En el espíritu del festival de jazz Ya me voy a hacer cosas que no debería decir Porque no me sé la canción que van a tocar No la conozco Bueno, sí la conozco Porque van a decir que ¿Cómo es posible que no me sepa Imagen? No me la Pero Gustavo, ustedes seguramente sí Así que en lugar de que la cante yo Espero que la canten todos, ¿no? No te bailo No te bailo Me dicen que imaginen Me dicen que donde no hay más donde yo Pero es que yo no Pero es que yo no No me la sé Yo no la conozco Pero vamos a soñar Yo imagino un mundo donde no hay Cielo donde todo es más fácil Imagina la gente viviendo y soñando Imagina que no hay países No me puedo Imagina la vida No me voy a ir No me voy a ir No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.